Nada, muchísimas gracias. Repetir las palabras, bueno, repetir, me remito obviamente al discurso que hice de investidura, donde básicamente se basa en dar las gracias, y en dos palabras, gracias y compromiso. Un auténtico honor y espero devolverle a los ciudadanos lo que los ciudadanos nos han dado al partido y me han dado en concreto hoy. Tengo que devolverle lo que los ciudadanos nos han dado. Es lo que puedo decir. ¿Se presentará Democracia Orensana a las autonómicas? ¿Se forman parte del pacto? Democracia Orensana, creo que ustedes han escuchado nuestro discurso y sabemos que Orense es clave, Orense es clave que esté y que luche por los partidos que se juegan fuera de Orense, y es el discurso que he hecho y cuando lleguemos a ese río lo cruzaremos. Hablaba de negociaciones ajetreadas, las últimas 24 horas, ¿cómo han sido? Horribles, absolutamente horribles. En mi vida he vivido nada igual. Realmente cuando escribí en las redes sociales de cómo eran las negociaciones en esta partida de póker, donde realmente los ciudadanos nos dieron unas cartas, a unos mejores que a otros, a unos mejores que a otros, y después cada uno tiene que jugar esas cartas en una partida de póker. Y realmente cuando yo escribí en las redes sociales no estaba mintiendo en absoluto de cómo iban los acontecimientos, no se me contó ninguna mentira. Alguna gente pensaba estar exagerado y para nada. De hecho, hoy a la mañana, a las 7 y media de la mañana, no, sí, sí, ha sido que a las 7 y media todavía, no del despacho de alcaldía, pero todavía estuvimos retirando algunos temas, porque no sabíamos realmente qué iba a pasar, ¿no? Y decir que nunca viven una situación similar. ¿Ha trascendido un acuerdo entre Democracia Orensana y el Partido Popular? ¿La intención de Democracia Orensana ya es firme de que se va a votar a sí mismo en la diputación? Bueno, nosotros hemos hecho unas publicaciones en las redes sociales, donde realmente, debido a las acciones sobrevenidas de las últimas horas y días, y debido a que entendemos que en esta situación, en este momento, pues entendemos que lo mejor es la lista más votada, y nosotros queremos que, en esta situación, nosotros nos hemos votado aquí, y en estas redes sociales también hemos hecho un compromiso en el que en la diputación votaremos a Democracia Orensana. Sí quiero decir que la situación es prácticamente similar al año 2019, donde realmente hemos tenido contactos y cierres, obviamente, con el Partido Popular. Ha habido situaciones, me refiero, de entendimiento, como se puede llamar, es decir, no sé hasta qué punto se puede calificar eso, pero lo que quiero decir es que si ha habido, digamos, que con el Partido Popular, unas conversaciones que han llegado un poco más lejos, porque no sé hasta qué punto se puede definir, de cierre o no, pero si realmente ha habido unas conversaciones con el Partido Popular que han ido más allá, es porque ha sido imposible con otra opción, es decir, da la sensación de que los únicos partidos de todo el tablero que al final se sientan a hablar de algo concreto, vuelven a ser los mismos actores que en el 2019, que se sientan a hablar de algo concreto, porque, Dios mío, con la otra parte, pues, creo que ignoran totalmente a la democracia, que son todos los votos que ha tenido Democracia Orensana. Es una situación muy similar, en la que uno se queda boquiabierto de cómo han jugado la partida de póker, el PSOE y el BNH. Uno se queda con la... Vamos, de verdad que es impresionante lo que sucedió en las últimas 24 horas. No es el momento de contarlo ahora, si se van a contar todos los detalles, además, yo nunca miento y soy tremendamente franco, pero, les repito, vamos a hacer como otras situaciones del pleno en donde realmente esperaba que los demás desbarraran y luego ya parecía con la verdad, y esto va a ser igual. Estoy interesado a ver qué dicen PSOE y BNH sobre esta investidura, de por qué y por qué no, y luego la semana que viene contaremos todos los detalles, listo todos los entresijos, porque le digo que fue alucinante. ¡Vamos! ¡Alcalde! 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 ¡ ¡Felicidades! 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 Gracias.